Llevamos a cabo la pasantía número 21, en el marco de la asignatura de pasantía campo, que es una asignatura de la profundización de la carrera de medicina veterinaria, en donde visitamos a productores, en este caso particular, más vinculados a lo que son las cuencas lecheras de la provincia de Misiones, de la agricultura familiar, obviamente. Estuvimos trabajando en las zonas de 2 de Mayo, Aristóbulo, Colonia Aurora, y también un poco más al norte, en las zonas de Irigoyen, en donde hay diferentes cooperativas que se han conformado y están produciendo quesos. Entonces, bueno, se hizo el diagnóstico de brucelosis y tuberculosis en esos animales para garantizar la sanidad de los animales y también la inocuidad y la buena calidad, digamos, de los alimentos que producen. ¿Aproximadamente cuántos estudiantes viajaron y cómo organizaron la actividad? Viajaron 27 estudiantes, nos distribuimos en 13 grupos, 27 estudiantes acompañados de 4 profes, que somos parte del grupo de sanidad rumiantes, y bueno, allí estuvieron una semana de trabajo en el campo, quedándose en la casa de los productores, y el día viernes nos reunimos de nuevo para poner en común y hacer un cierre del trabajo. Y luego, cuando llegan acá a la universidad, ¿cómo continúa eso? Estuvimos procesando las muestras de esos animales, en el caso, bueno, se hace la prueba de BPA, que es una primera prueba TAMIS, para el diagnóstico de brucelosis, acá en los laboratorios de la facultad, y el diagnóstico, bueno, de la tuberculosis se hace in situ, digamos, en el territorio, y eso ya se hizo previamente a volver. ¿Y luego se le envía el informe a los productores? Claro, tenemos que, bueno, un cierre programado para hacer con los estudiantes, en donde cada grupo cuenta su experiencia y un resumen de lo que vivió, y también elaboran un informe, y con ese informe se elabora como una cuestión más global, que es lo que se envía, además de los resultados técnicos, también algo de la síntesis vivencial de cada uno de los grupos. Nos decía que fue la pasantía número 21, ¿cuál es la importancia de sostener estos espacios de aprendizaje? Bueno, es clave porque lo vemos cada vez que vamos, de cuánto nos esperan los productores allá, de la importancia que le dan de tener casi dos o tres médicos veterinarios en su chacra, viendo sus animales, haciendo consultas, y bueno, y es la presencia de la universidad en el territorio, que creemos que es clave, que, bueno, en este caso es a bastantes kilómetros, por la historia que tiene la pasantía, por el vínculo de egresados de la facultad en misiones en la provincia, pero que también lo intentamos sostener en la provincia de Córdoba, y en cada uno de los lugares en donde haya colegas que necesiten este acompañamiento de la universidad, para fortalecer economías regionales, para fortalecer producciones familiares, que de otra manera no lo podrían hacer. Gracias. Gracias. Gracias.